Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. El Tribuno de la Plebe El Tribuno de la Plebe fue una magistratura integrada por dos ciudadanos plebeyos. Tenía el fin de proteger los intereses de los plebeyos frente a los patricios. Esta magistratura, probablemente, nace a raíz de la injusta situación en que se encontraban los deudores, principalmente plebeyos, donde los exagerados intereses volvían las deudas casi imposibles de pagar, exponiéndolos al riguroso derecho primitivo, que condenaba a los deudores a ser prisioneros en casa del acreedor, donde eran tratados como esclavos. Básicamente eran como México, Chile o Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, por lo que los plebeyos deciden separarse de los patricios, tal vez con intención de formar su propia ciudad. Entonces cada uno fundará su pueblo. ¿Quién quiere venir conmigo a vivir en castidad, abstinencia y jugo de grosella para desarrollar la inteligencia? Pero al final se dieron cuenta que era mejor pactar un tratado, así que la aristocracia romana admite la creación de una magistratura exclusivamente plebeya, para que protegiera sus derechos frente a las arbitrariedades de los magistrados patricios. Los tribunos poseían el derecho de vetar las decisiones de todos los magistrados, los cónsules y el senado. Este derecho era llamado intercesio, que viene del prefijo latino inter, que significa entre, y la palabra cesio, que significa ceder o renunciar, lo que viene a significar la actuación de un tercero que intercede para ayudar o para obstaculizar. Con esto se fue logrando poco a poco la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos a lo largo del periodo de la república. Posteriormente nacería una magistratura de carácter auxiliar, el Edilato de la Plebe, el cual tenía funciones de carácter municipal, pero desapareció cuando se admitió el acceso de los plebeyos a la Edilidad Curul. Y como resultado de esta lucha por la igualdad, los plebeyos lograron que se formara una ley fija, que fuera conocida por todos y aplicable para todos, que no estuviera expuesta a las arbitrariedades de los patricios. Esa ley fue la ley de las doce tablas. Y ya conocen el resto de la historia. Yo soy su amigo Abogamer y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!